Estoy, miren, no sé si empezar. Tú mi complemento, mi medio. Así te veré, ya verás, ya verás. No, te la sabes muy bien. Estás lista, ¿no? Con todo. Nos vas a deleitar con esas canciones que nos traen unos recuerdos padrísimos porque te integras a los 90. Cuando damos la noticia que me uno a Bobo, salen todas mis redes, todos los fans a decirme, ¿qué? Tienes que entrar a 90's Pop Tour. Pero no sabes lo que fue, ¿eh? O sea, algo impresionante. Me atacaron así al otro día con toda esta idea y yo, pues claro, claro que tengo que estar. Si yo soy de los 90's, también ahí empecé en el 95. Es un concierto para que vaya todo el mundo en amigos y amigas y se unan y ir a recordar, pero al mismo tiempo, pues, como digo yo, te transformas, ¿no? Te viajas a esa época y eso es muy bonito, yo creo, ¿no? Regresar. Y los 90's ahí una como añoranza. Estábamos hablando de un video que qué cosa tan sexy. Sí. Uy, estábamos. Y después, ¿y ahora qué ha pasado? ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué estás? Y ahora te veo muy tapada. ¿Pero? No, bueno, por eso, pero se rompe, ahora viene de la... Tiene sus escapes. No, la verdad es que sí, no, bueno. Amo para mí ha sido una canción que, pues, que amo, que desfogué todo, esa otra parte que quiero sacar, comunicar. Yo creo que como artista eres todo, ¿no? Eres un poco de todo. Interpretas diferentes facetas de tu vida real y yo también soy eso. Entonces, me encantó hacerlo, es para mí un juego. ¿De tu nena? Mi nena lo máximo. Me preguntaban ahorita por ella, está cumpliendo seis añitos ya, este mes, es acuariana. Así que, como tú comprenderás, así que, mira, precioso signo. Y estoy feliz con ella, es amor, es energía, me traen lavado. Y el amor, por el momento, es mi amor familiar, ¿verdad? Y mi amor de hija, de madre, pero el amor, siempre hay lugarcito para el amor. Entonces, nunca se sabe. Oye, nada, para despedirnos, ¿una cancioncita acá, algo que me cantes? Pues, ¿tú a mí? ¿Cuál quieres que cantes? Mejor dame ideas para ver cuál me tengo. Azúcar amargo, esa me encanta. Eres azúcar amargo. ¡Fea! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.